Y ahora sí, vamos a hablar de lo importante, Revista Hola. Hola. Revista Hola. Hola, hola. Tengo un lugar divino. ¿Qué tenés? El emblemático Hotel Ritz de Madrid que lo vamos a renovar. Ah, mira vos. Lo compró esta familia. Ella es, él es Patrick Gilles y ella es Doroté Boissier. Le di un gustito a Doroté. Que es el matrimonio de prestigiosos arquitectos de interiores que nos abren las puertas de su palacete del siglo XIX en Paguí. Sí, ubicado a pasitos del Arco de Triunfo, tiene más de 400 metros cuadrados. Perteneció a la millonaria Eleanor Post Hatton, la hija de la conocida empresaria coleccionista de arte Marjorie Merriweather Post. Sí. ¿Qué es lo que es esta casa? La puta que lo parió. Tremendo, no te lo puedo contar. No, pero es hermosa, es hermosa. Porque es estilo, tiene estilo, estamos hablando de lo que era el Ritz. Muy elegante. Igual 400 metros cuadrados para millonarios no es tan grande. Sí, es carísimo. Pero... Estaba buscando, en París encima. Según la zona. 400 metros cuadrados. Estaba leyendo el otro día la casa más cara del mundo. Ahora la voy a buscar, que la tenía por acá. Ahora, ay, búscame acá. ¿Pero es que te buscan? Es más pesado todo. Bueno, las familias son divinas. Después la tengo a Marta Ortega, que reaparece en público tras su nombramiento como presidenta de Inditex. No conozco a nadie. Marta Ortega Inditex. No sé, chicos. Marta Ortega tiene nombre de cantante. Brilló como anfitriona de Naomi Campbell, que cada vez está más joven Naomi Campbell, chicos. ¿Cómo hace? Tiene miedo, no sé. Es negra. La negra no te envejece tanto. Ah, la negra envejece bien. No envejece. La negra no envejece. Bueno, nada. Una noticia preciosa. Después la tengo, ¿se acuerdan de Laetitia, 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 Laetitia Darenberg, que estaba en una época, en los noventa, la veíamos en todas las fotos, de las fotos de, no sé, de las fiestas en... La hermana, la hermana del duque de Darenberg, que estaba casado con la Jovan Paola, con Patricia Jovan Paola. Y ellas hacían muchas gracias. Qué suerte que siempre tengan un puto cerca. Siempre. Es un consejo que les doy de corazón. De corazón. Es muy interesante porque estaban siempre en Punta del Este, con las fiestas de espada. ¿Cómo se llamaba? Estada, es Prada. De Prada. No, de Prada no. No me acuerdo el nombre de él. Escada. Escada o algo así. Qué bueno es tener un puto cerca. Y ella era joven y ahora quiere serlo, pero se emperó mucho la cara. Yo quiero que miremos... No, qué lástima. Pero, bueno, le voy a tener que sacar una foto y subirme a mis redes. Pero además se hizo mucho la ceja. Se puso mucho botox, que es lo que no se dan cuenta las mujeres. Claro. Y se ponen, se ponen, se ponen. Y tiene que tener perro chico, ¿no? Claro, ¿qué edad tiene esta mujer? 75. 80. ¡No! 80 años, la princesa Leticia Darenberg, que nació en Liban. Creció bajo la estricta educación de una de las familias con mayor estirpe de Bélgica. ¿Qué? Es el ejemplo de aquellos que piensan que nunca estar. Es el ejemplo de lo que no hay que hacerse en la cara, para mí. Lo que no hay que hacerse en la cara, ustedes le miran la cara a la Etitia Darenberg y dicen, no, no, no. Después de años de ponerle el cuerpo y el alma. ¿Qué te acostumbrás a verte así? No duele la cara, con tanto. ¿No te duele la cara de ser tan, tanto botox? No debe poder cerrar los ojos para mí. Y el culo también te queda abierto. Después de años, de años de ponerle el cuerpo y el alma a infinidad de causas solidarias, decidió que era hora de englobar su trabajo en una fundación que llevará su nombre. La va a lanzar formalmente en enero. Y está en Carrasco, en Montevideo, ¿ves? Porque suena alegre, muy amable y enérgica. ¡Ay, fiesta, fiesta, Etitia! ¿Por qué, dice? Voy a hacer una, no sé qué, del medio ambiente, todo eso voy a hacer. Porque es indispensable cerrar el trabajo de tantos años bajo un mismo sombrero. Hay mucho por hacer y quiero un mundo mejor. Además, los 80 me encontraron plena, llena de vida. Le pido a Dios que no me, que te apen los espejos. Le pido a Dios que me deje presentar este proyecto en el que estoy acompañada por un grupo increíble, gente de bien, con mi misma sensibilidad, toda mi vida estuve atrás de las plantas, los animales, el medio ambiente. Y desde lo social trabajé en cárceles de mujeres. Hizo de todo, porque la gente con plata se puede dedicar su tiempo al otro. Pero ¿cómo se vende, no? Gente como yo, comprometida con la vida. Gente como yo. Le voy a subir las fotos a... A Negrópolis Ok. Negrópolis Ok, a mi historia de Instagram. No se la pueden perder. Por favor. No, la cara es muy fuerte. Lo voy a mostrar para que mi mamá aprenda cómo llegar a los 80. Porque mi mamá no aprendió. Chicos, les quiero decir algo más. Yo fui alcohólica. Y a los 50 años decidí parar. Ah, bien. Grande paró. A los 50. Chicos, grande paró. Debe tener el hígado. Y ¿sabés qué? Lo hice sola. Ah, bueno. Y no lo recomiendo. Gracias a esa experiencia nunca acusé ni miré mal a nadie. Qué lindo lo que está diciendo. Ojo. Porque nos reímos, nos reímos de la cara, pero está interesante lo que dice. Pero ¿cómo habla de sí misma? Le gusta mucho. Porque soy el centro del mundo. En mi mundo soy el centro. No, eso sí. Y discúlpame, vos ocupate de decir noticias, pero yo soy la ética. No, pero ella tiene el medio ambiente y ella. Aprendí a no juzgar a nadie. Y hoy puedo ayudar. Ayudando aprendés lo privilegiado que sos. Que todo lo que das por sentado no es lo normal. Y entonces, ¿sabés qué? Pero eso los voy a poner para que ustedes vean y puedan ser más felices. Claro, porque ella dice en comparación la verdad que a mí me va increíble. Es increíble. ¿Y hace 30 años que está limpia de alcohol? Tenía 50 años y en ese momento no sabía que nada podía encontrar un centro que me... No sabía que podía encontrar un centro que me ayudara. Pero también no le preguntaste a todos los demás borrachos, amigo. No, pero siempre me lloraría. Vivía en un mundo de borrachos. Anda, me buscando un centro. Porque yo me acuerdo esa fiesta. Chupá a la tetia. Me buscando un centro que me ayude. Mozo, un centro que me ayude. Serví, serví, serví. Serví, serví, serví. ¿Por qué te tomas? ¡Eh, fiesta! Vamos a pasar rico. ¡Piquitia! ¡Basta, taradas! Me hacen reír. Estoy pensando lo difícil que es para alguien salir del alcohol. Ahora que hablamos en serio. Porque ustedes no podemos reír un poquito. Porque si no, no podemos reír de nada. Si tenemos que ser políticamente correctos todo el tiempo, es un embole. Pero, ¿qué quiere decir? Que no sabía que te... O sea, nunca leyó nada. No te pongas tan nerviosa con la señora. Esta felizca de mierda. ¿Qué es la fiesta? ¿Sabes la fiesta que te falta, nena? No sabes lo que es alcohólicos anónimos. ¿No sabes? No, bueno, pero a esta gente no va alcohólicos anónimos. Porque les da cosas. Bueno, alcohólicos anónimos del cheto, ¿no? Va a la Betty Ford. Y nosotros no tenemos... Perdóname, si vos tenés a alguien con problemas de adicción. Sí. Todavía hoy acá es un grave problema. No tenés tantos lugares. Y no tenés tantos lugares a los que podés acudir. Ella tiene toda la guita, pero ni siquiera tiene que ver con la plata. Tiene que ver a veces con que sepas dónde están esos lugares. No todo el mundo lo sabe. Pero vos decís que nadie le decía. Yo no te puedo decir si no me dejas avanzar. No, me pone realmente mal. ¿Quién le va a decir a la Tetia que tenía el gran conca? Nadie. Fue un camino extremadamente duro. No lo recomiendo. Pero gracias a haber pasado por estas cosas, nunca acusé. Ni me iré mal a nadie que estuviera en ese lugar. Muchos que conozco se han rehabilitado con nosotros. Cuando me fui de mi casa salí de un medio muy complicado, que es el jet set en Europa. Fue un momento muy complicado en mi vida. Muchos que me rodeaban habían caído muy bajo. Mi amor, los que habrán quedado en la zanja. Entonces pensé que si algún día podía, iba a tratar de ayudarlos a rehabilitarse. Hablé con el padre Gustavo Larrique, que toda la vida estuvo ayudando y dedicando a estos temas. ¿Lasiste Larrique? Larrique, Larrique. Vino Larrique, Larrique, Larrique. Son unos pelotudos. Perdón, perdón. Vino Larrique. Primero arranqué en Florida, que es el departamento donde tengo mi campo. Después en Montevideo. Y hoy funciona muy bien, ¿eh? Después suspira. Después en otro orden de cosas. No me hagas. Por favor. Te pido, por favor. Servime, pero poco. Un ratito, pero para brindar. Pero me voy a mojar los labios. Por los 30 años. Me voy a mojar los labios. Por favor. Por fresita. Toma, servime. Bueno, después en otro orden de cosas están las fiestas de la Patria Gaucha. Así lo dice, chicos. No es que yo esté loco. Fiesta de la Patria Gaucha. Termina de hablar de la rehabilitación y sigue diciendo. Sí. Bueno, después en otro orden de cosas están la fiesta de la Patria Gaucha, un festival de folclore y tradición que lanzo cada año. Ella salía en una procesión a caballo. Desde la patalla, desde mi tambo. Yo me agarro la patalla. La dueña del dulce de leche. Pero pará, con todo respeto. Vos te mirá la pendeja de mierda, ¿eh? No, quiero decir algo con todo respeto a la persona que la entrevistó. La están queriendo, la están boludeando. Sí, obvio. Porque es obvio que no está hablando de eso y después dice, por otro lado, le resumieron el texto. Son unos hijos de puta. Claro. Pero yo te la voy a leer toda. Sí. Y también la Bienal de Montevideo, el evento bienual nacional más relevante de arte. Yo espero, además, poder llevar el año que viene diferentes muestras para el interior. Aparte, vos imagínate, una persona que ha estado toda la vida haciendo sociales, tomándose una copita y ahora abstemia. Es difícil. O decenísima. No es fácil eso, ¿eh? Brindamos por la nota. Dale. Vamos a ver. Su legado, ¿cómo es un día suyo? Bueno, espérate. Ay, eso, eso. En este momento. Eso. ¿Qué desayunas? Se vengo un cachito más. No, yo me hago un juguito de naranja, le pongo un poquitito de gin. No, pero háganlo en casa, háganlo en casa, que es riquísimo. Jugo de naranja. Sí. Gin. Sí. Si no tienen el gran marnier, le meten un poquito de esperidina. Ah. Esperidina. Hielo. Y batí, 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 batí. Sunrise breakfast. Rico, rico. Te coloca. ¿Cómo se llama? Sunrise breakfast. Es Sunrise breakfast. Muy bien. Bueno, la gala será, bueno, en este momento estoy muy enfocada en un lanzamiento de la fundación que es apolítica, es transparente. La gala será el 4 de enero. Quiero incentivar a los benefactores, dar a conocer el trabajo. Contanos, ¿cómo te levantás? Claro, desayuno, así haces gimnasia, pilates. Estoy muy instalada en Carrasco, voy y vengo a mi rancho, en José Ignacio, me acompañan mis nueve perros, mi loro shingu y los tortugas, y tengo dos hijos aparte, al final tengo dos hijos, tengo nueve perros, un loro, dos tortugas, ay, tengo dos hijos. Dos hijos viejos deben ser yo. Como son, somos divinos las nenes. Muy distintos entre ellos, cuando nació el primero, Sigismund, lo tuve en Europa, y el segundo, Guntran, es uruguayo, hace tiempo les dije, cuando llegue a los 80 quiero cumplir mi gran sueño de tener una fundación, dale con la fundación, será mi legado, pero quiero saber qué van a hacer de sus vidas, porque no tiene sentido empezar algo, si después nadie lo va a seguir. No te tomes malo huevo, mamá, así la voz. ¿Qué haces? Sigmund. Guntran. Sigmund. Finalmente Guntran es el presidente de mérito y seguirá el legado de los primeros que soñé. Qué lindo. Bueno, dice, ¿cómo pensás ayudar? Ella dice que con proyectos propios, apoyando distintas organizaciones. Muy bien. Está bien, son filántropos que ponen guita para que la vida sea un poco más fácil. Para un mundo mejor. Qué lindo. Terminála. No. Estás buscando. Estás surdita. Estás surdita. Estás surdita. Dejá que la gente que tenga dinero, trate de... Haga lo que quiera con su dinero. Es excelente. Con su cara. Después la tenemos a Úrsula Corberó, muy linda, que se despide de Tokio con un look agujereado. Que se come al chino. Claro, es lo más lindo. Irina... Se avivan los rumores de reconciliación. ¿Con quién? Bombón. Con Bradley Cooper. ¿Brand? Que es un bombonazo. Victoria de Marichalar, que es la hija de la infanta Elena que deslumbró con su estilo en un evento de Madrid. ¿Tiene estilo? ¿Tiene plata más que estilo para mi gusto? Sí. A veces tener plata te da estilo. Sí. No siempre. ¿Los zapatos masculinos se están usando grandes, negra? Ahora... No tengo la maputereira, porque... ¿Qué grande? ¿Punto y agudo? No, viste que estaban esos zapatos que eran como canoas, casas. Benjamín Alfonso, que es en su departamento de Palermo reciclado por él mismo, habla de su vida nómade entre la ciudad y el mar. Y yo me pregunto, y ustedes quizá también, ¿quién sos Benjamín Alfonso? ¡Eso! Vivió por más de un año en España, desde que volvió, divide su tiempo entre Buenos Aires y Chapán Malal, separado de la modelo Julia Zanettini, que se cuestiona la monogamia y replantea su modo de amar. Todo en una revista, ¿lo hacés, bebé? Hasta psicólogo. En dos páginas. Estoy replanteándome mi modo de amar en la cocina. Lindo tipo. Lindo, nene, lindo, nene. Dejé de comer carne, ¿sabés por qué? Porque es uno de los tres motivos principales de la contaminación ambiental. Y el día de mañana me gustaría tener hijos y que vivan en un mundo mejor. No lo invitemos al asado, tachalo. ¿Cuáles son los pruebas y los contras de la vida? No me interesa. Habla mucho el pibe de sí mismo, muy pagado de sí mismo. Igual no lo conozco con Julio. Bueno, parece que he terminado con la novia. Se separaron, tiqui, 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 taca. Les voy a decir adiós a sus vecinos famosos. Sandra Bullock vende el departamento que tiene en West Hollywood. ¡Oh, cará! En Sierra Towers. También son propietarios. Elton John, Cher y Adam Sandler. Lo está vendiendo en 5 millones de dólares. Chiquito, 665 metros cuadrados. Para irse a vivir con... ¿Te acordás cuando le inventaron el romance con... ¿Cómo era? Con el futbolista con Esquiavi. Con el flaco Esquiavi. Y el pelotero Esquiavi decía, sí, 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 me la cogí. Y me encantó Esquiavi. Sí, divino. Y después le preguntaron a Jay, ¿quién? ¿Quién es? Me amo a esta actriz que se llama Jennifer Lawrence, que está embarazadísima, bella como pocas. Todas rubias, todas lindas al lado de Leonardo DiCaprio. Pero qué lástima que ustedes no lo puedan compartir. Agustina Gandolfo, que es una Instagramer que se saca fotos. Y está de novia con un señor que juega al fútbol. No tengo más para darles. Linda, linda, linda. Después tengo a Alberto de Mónaco y los principitos, que están sin la mamá porque está enferma, pero él dice que está todo bien. Pero están sin la mamá y los nenes saludan y la vida sigue. Diego Torres, que tiene una... nada, que sigue con Débora Bello. ¿Separados? No. ¿Qué? ¿Separados? Pero estamos todos locos. ¿Cómo? ¿Se separaron? 17 años juntos. No estoy preparada. ¿Se separaron? Y un año de casados. ¿Y se separaron? Pero no hay que casarse, te das cuenta porque estuvieron 17 años. ¿Se casaron? Al año. Chácate, se separaron. Qué lástima. Sorprendieron con una romántica boda en secreto en el 2020. Hace un par de meses comenzaron los primeros rumores de crisis. Y hoy lo acabo. Pero mirá que una pareja que duró más de lo que uno hubiese creído, ¿no? Divinos los dos. ¿Por qué se van a separar? Susana, vuelta con Estrella, felicidad completa embarazada de sus hijos. ¿Susana? No, Isabel Macedo. Isabel Macedo. Que para Salta, demasiado brillo el pantalón y la chaqueta. Sí. Para mí. Sí. Para todos. Para todos. La caudilla. Me tengo que bajar. Yo la prefiero de poncho. Sí. Me gusta más cuando sale de poncho. Esa cosa salteña que no sé cómo se llaman. Lo que tienen... Los caballos. Los caballos que para el agua. Para el polvo. Son como guardabarro de caballo tienen. Me encanta. Guardaplaza. Tengo mucho más. Lo tengo a Julio Iglesias Jr., chicos. Una nena. Pero nada más que esto. Una nenona. Una nena, nena, nena. Pero nada. Se separó también de su mujer. Cuánta gente que se separa. Pero porque no se aguantó más la vida. Nos recibe en su refugio de la Florida. El cantante habla por primera vez tras su divorcio de la modelo Charisse Berger. Nena, nena, nena. Nena. Es una señora. La Iglesias. Sí. Da un tortón. Da alguien tortón que hace música indie. La torta que hace música indie. La torta indie. La torta indie. La famosa. Pero yo les quiero mostrar la foto, chicos. A ver. De cómo cocina un huevo la torta indie. Muy bien. Tengo más para darles porque quería llegar a darles una receta riquísima. ¿No te imaginás que llegás a tu casa y te querés hacer, te compraste la revista Hola, aparte de averiguar quién se está separando y quién no, le decís a tu marido, te voy a hacer una ensalada. A tu marido, a tu mujer, a tu novia, vos. Le podés hacer... Te voy a hacer una ensalada de fideos de calabaza asada con pistachos y frambuesas. No. ¿Te parece? Sí.